bienvenidos a todos al canal mi nombre es obaldo contra maestres y vamos a hacer un review de un plugin muy interesante el 11 11 11 11 o el 4s 11 o el palito 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 o el si estás en el mundo del audio grabación guitarras un estudio y todo lo que eso implica habrás notado que hay plugin que en este momento suenan brutales y cada vez es más frecuente ver productos de mayor calidad en lo que a esto se refiere pues hoy lo que vamos a chequear es eso un plugin que tal vez te pueda sorprender el 11 11 11 11 11 11 o cuadrito cuadrito como lo quieras llamar porque su nombre es un enigma como lo dice en la página o sea no han anunciado un nombre oficial lo cual me recuerda como cuando prince se cambió el nombre y se puso anónimo pero todo mundo sabía que era prince entonces en este caso vamos a llamarlo el 11 pues este plugin que fue creado por la gente de auto audio que el fundador de esta compañía es el vocalista y guitarrista de la banda low tron que es una banda de dos componentes de omaha creo pues la gente de auto audio se ha dado la tarea de desarrollar este plugin y según palabras de ellos está enfocado para guitarristas que sean muy exigentes con el tono esto es un plugin que no se anda por las ramas con una distorsión pura cruda y de la mayor pesadez que te puedas imaginar enfocado a high gain pero sin perder la claridad de los detalles de algunas saturaciones o de alguna complejidad armónica que se puede escuchar en estos tonos también nos prometen mantener ese sentimiento con amplificadores reales de tubo cuando estamos utilizando afinaciones graves guitarras barítonas de 6 7 8 e incluso 9 cuerdas una de las características que me llama más la atención aparte de su sonido es que tienen una especie de modalidad de conversión de track de mono a estéreo qué quiere decir esto pues que una pista mono la convierte estéreo con una especie de tecnología que parecía un doble tracking esto no es nuevo en el mercado pero si es relativamente nuevo en los plugins ya que son muy pocos los plugins lo que hacen esta conversión y sobre todo los que la hacen en esta calidad este plugin está disponible para mac windows y también se puede utilizar stand alone lo que quiere decir que no necesitamos del software de grabación para poder divertirnos practicar o simplemente tocar un rato con el plugin lo podemos simplemente abrir en nuestra computadora y ya va a estar disponible tampoco se necesita una llave usb o sea un pendrive usb simplemente tenemos que tener nuestra cuenta de iLOG y los podemos utilizar de todas formas que les parece si vamos a abrir un proyecto y vemos cómo se desempeña este plugin dentro del mismo esto es lo primero que nos encontramos cuando abrimos el plugin es una imagen elegante sobria a mí me gusta bastante y de arriba a la izquierda lo primero que nos encontramos es un icono con el que podemos cambiar el tamaño de lo que observamos es de utilidad si tenemos varias cosas abiertas y después abajo a la izquierda nos encontramos la primera cosa interesante que es esto esto es una curva de impedancia que quiere decir esto es una especie de efecto filtro que por ejemplo si estamos tocando cierta pasaje y estamos muy cerca de conseguir el tono tal vez modificando esta pequeña curva de impedancia de cómo se comporta el sonido podemos llegar a lo que estamos buscando a mí me ha pasado varias veces a continuación nos encontramos los controles como priam base los medios el brillo el volumen master la presencia y dip ojo con la presencia y el dip que estos controles están atados o relacionados con otros controles que están en la parte externa de la imagen del plugin eso lo vamos a ver más adelante a continuación nos encontramos otra cosa muy interesante donde vemos el logo no es nada más el logo el link donde vamos a poder utilizar los 22 impulsos cargados y los podemos ir pasando solamente dándole a esta flecha ya tenemos a un acceso directo a cambiarlo bastante fácil a la derecha tenemos una luz y un power pero en realidad no está habilitado y abajo a la izquierda nos volvemos encontrar otra cosa interesante que son los presets que trae cargados tenemos los presets de artistas todavía no los tiene listo como le mencioné de una compañía joven y empezamos a conseguirnos cosas con las que tal vez nos podemos ver familiarizados sin embargo no dice el nombre no que por cosas del copyright fíjense que nos encontramos el heavy m2 o el heavy m2 2 yo creo que aquí se está haciendo referencia a las distorsiones voz con las que se consiguieron esos sonidos tan característicos del metal sueco aquí nos conseguimos también algo que se llama como mesa b30 entonces ya sabemos que estamos hablando me subí con celestial b30 y así vamos consiguiendo la cantidad de presets que ya vienen cargados es más que suficiente para conseguir algo que nos guste eso yo se los aseguro y también tiene otra cualidad que me llama mucho la atención que es que algunos guitarristas pues no cuentan con monitores de respuesta plana y tenemos que hacer nuestras producciones con audífonos entonces vienes con unos presets ya cargados para utilizarlos con audífonos una característica bastante agradecida aquí a la derecha también vemos un icono que es dependiendo de donde cambiamos el preset el amplificador también cambia y se va a comportar de manera distinta después nos conseguimos el input después el output que por supuesto podemos modificar a nuestro antojo y nos encontramos con esta cualidad que se llama mono o estéreo es el conversor que les mencioné el cual lo vamos a escuchar cuando grabemos el demo les voy a hacer una prueba aquí tenemos para cambiar o modificar la calidad de proceso y tenemos dos iconos donde podemos cambiar o agregar un poco de punch un poco más de golpe al sonido y también podemos prender o apagar el power amp que también nos da un poco de carácter al sonido si le damos clic en el plugin nos lleva a la parte trasera donde encontramos de izquierda a derecha un switch que nos hace cambiar también el carácter por lo menos cuando lo tenemos en la modalidad que la luz prende morado es más pesado y cuando damos switch y se pone anaranjado es una distorsión un poco más británica que tal vez no puede servir para algo más stoner o más lanzando a marcha al orange si nos vamos un poco más a la derecha conseguimos unos switches que también como lo indican su nombre es muy intuitivo este plugin dicen punish o sea le vamos a presionar un poco más la señal y también podemos subir 10 decibeles o agregar un poco más debajo el tono viene con un noise gate incluido que me parece que trabaja muy bien y si nos vamos a la derecha encontramos también un selector de tubos de poder donde podemos escoger entre kt 88 6 lc l 34 por supuesto también va a cambiar el carácter del tono después nos conseguimos el bayas el sac y el feedback y el snarl aquí estos son los controles donde le dije que van relacionados pues con la presencia y el dip que está por el frente si nosotros lo bajamos todo el feedback y el bayas simplemente va a perder efecto lo que modifiquemos en la presencia en la parte del frente así que ojo con esto y aquí nos encontramos la sección de los impulsos donde podemos utilizar los impulsos al mismo tiempo y también podemos editar su resonancia o ponerlos en bypass y ahora después de chequearlo así qué tal si vamos a escucharlo para la cadena de señal de este demo vamos a utilizar mi guitarra marca solar con micrófono fishman cuerda sonora directamente a la interfaz y el software de grabación utilizando él hasta la cadena de este demo vamos a ver en cuenta de que así que sí. Ya estás colpando a las escuelas en la parte del de este demo. Ya estás mirando, ya estás mirando. Con lo que estás mirando, voy a dejar una ponida que te recorta una Después de haberlo escuchado me gustaría saber tu opinión o pensamiento Y que lo dejaras en la caja de comentarios ¿Te sorprendió? ¿Te gustó? ¿Te asombró? En mi caso, esto es un plugin que la verdad me sorprendió mucho Primero porque esto es una compañía que no tiene muchos años en el mercado Por lo que entiendo Sin embargo este plugin suena como si fuera una compañía que tuviera muchos años de experiencia Y que la verdad se podría comparar fácilmente E incluso salir muy bien parado de una batalla con algunos nombres que ya conocemos muy bien Pero como estamos acostumbrados en el canal siempre mencionamos lo que nos gusta Lo que le agregaríamos, lo que le cambiaríamos ¿Qué le agregaría? Pues no me disgustaría tener un afinador Yo sé que esto es un plugin que va más enfocado a algo un poco más allá, un poco más complicado Pero a veces la simpleza de darle un botón y tener una afinadora en la mano es agradable Otra de las cosas que me hubiera gustado es que tuviera tal vez un reverb y un delay También entiendo que este plugin está bastante enfocado en guitarras rítmicas y lo hace muy bien Aquí no hay ninguna queja Pero creo que podríamos conseguir unos lead toms muy buenos Solamente agregando un par de cosas como un reverb y un delay Y no tendría que agregarlo de un plugin de una tercera parte Sino aquí mismo y funcionaría también muy bien Ahora vamos a hablar de las cosas que nos gusta de este plugin La calidad de sonido Me parece brutal Me parece muy buena Sobre todo cuando manejamos afinaciones graves Pues no hay sorpresa porque es lo que ellos prometen Pero una compañía a veces promete cosas Eso no significa que la cumplan En este caso si están cumpliendo con su palabra O sea, no es fácil a veces manejar estas afinaciones graves Y conseguir distorsiones que se puedan mezclar bien O que se lleven bien con la mezcla O que estén bien balanceadas En este caso este plugin lo hace muy bien con afinaciones graves En el caso del ejemplo que les grabé No les mencioné esta guitarra Es barítono y está afinada en drop la Y creo que el resultado fue muy bueno Creo que exalta muy bien la frecuencia A pesar de tener tonos graves Algo muy importante cuando estamos tocando en estas afinaciones Otra de las cosas que me gusta Es que a pesar de ser enfocado en determinado gremio Su distorsión es muy versátil Entendiendo que estamos hablando de un plugin de distorsión ¿A qué me refiero? Podemos hacer o podemos conseguir tonos vintage Llegar de repente a un trash noventero, ochentero O tal vez tipo metálica Pero también llegar a afinaciones o distorsiones Tonos muy modernos Tipo animal o meshuga Así que el rango que se puede conseguir con estas distorsiones Es bastante amplio, es bastante versátil Son tonos como ya listos para ir a la mezcla O sea, que si eres una persona que no te gusta perillar mucho No te gusta gastar mucho tiempo O simplemente estás maqueteando Es un buen plugin para eso Aparte de que es fácil e intuitivo de utilizar O sea, todos los controles especifican muy bien lo que hacen O lo puedes escuchar en el peor de los casos Otra cosa que me gusta mucho es el conversor que tienen de mono estéreo Te puede ahorrar bastante de lo de cabeza O te puede ayudar a desarrollar algunas producciones En las que X persona o tú mismo se te olvidó grabar el doble tracking Y solamente tienes que hacer de tripas corazón con un solo track La calidad con lo que lo hacen es muy buena Y creo que es muy simple Y para las maquetas también te va a quedar excelente Porque te va a ahorrar mucho tiempo a una gran calidad Otra de las cualidades que me gusta mucho de este plugin Es su relación calidad-precio Como les mencioné, a nivel de sonido Este plugin se podría parar al lado O incluso salir bien parado con los grandes nombres en el mercado Sin embargo, ¿cuál es el precio de los plugins de estos grandes nombres? ¿Y cuál es el precio del...? El precio es 111 dólares americanos Sin embargo, ellos tienen muchos códigos de descuento Y bastantes promociones Donde quitan el 50% Es decir, nos cuesta aproximadamente 50 y algo de dólar americano Comparado con sus rivales Me parece un muy buen negocio ¿Para quién sería este plugin? Pues para guitarristas que estén probando afinaciones muy graves Que tengan un grosor de cuerda un poco extremo Creo que le iría muy bien Si tuviera que darle un rating a este plugin Le daría un sólido 8.5 Casi casi me fui al 9 Pero me acuerdo del delay, el river y el afinador Y me quedo en 8.5 Si me preguntan que si vale la pena Te diría totalmente que sí Que es una herramienta que te podría Enriquecer tus producciones musicales fácilmente Sin tener que dejar un ojo de la cara De todas formas, en la descripción de este video Voy a dejar el link de la página oficial de OtoAudio Donde pueden adquirirlo O pueden descargarlo gratuitamente En modo trial por 14 días O sea, dos semanas Y así ustedes lo pueden probar Y saber si de repente les puede servir Y le pueden sacar buen provecho a este plugin Información importante de último momento Para cuando estaba editando este video Estaba en conversaciones con los amigos de OtoAudio Y me facilitaron un código de descuento Este que están viendo ahí Y que también van a ver en la descripción del video Así que cuando terminen de ver el contenido Si están considerando adquirir o comprar este plugin Pues ya saben que utilizando el código de descuento Que me dieron personalmente Tienen un 50% menos El cual me parece un precio bastante agradable y apetecible Antes de despedirme Quiero agradecer al equipo de OtoAudio Que me ha hecho llegar este plugin De la manera más desinteresada Pero recordemos que igualito El compromiso aquí es extremo Con respecto a la transparencia de opinión De cualquier equipo que pase por el canal Con eso hemos llegado al final de este video Recuerden darle like Suscribirse Compartir Que eso ayuda bastante al contenido del canal Y si conocen a alguien Que les sea de provecho Todo lo que aquí pasa Pues compartanselo Nos vemos próximamente En un siguiente video ¡Suscríbete al canal!